una familia había ahorrado dinero durante mucho tiempo pues querían comprar un nuevo auto al fin llegó el día en el que juntaron dinero suficiente y fueron a por el auto tras ver varios modelos y hablar entre ellos decidieron ya comprar un auto y se encantaba el auto era hermoso cero kilómetros por donde gomires era bello el tapizado el color las luces todo el padre amaba ese auto su esfuerzo estaba allí un día salieron a pasear tanto el señor la señora y su pequeño hijo de tan solo cuatro años pasaron por una gasolinería bajaron los señores y el niño se quedó en el auto el pequeño encontró un marcador de tinta permanente y como todos los pequeños son curiosos empezó a rayar todo el asiento estaba feliz haciendo dibujitos en la tapicería del carro con un gran entusiasmo y amor como lo hacen todos los pequeños él seguía pintando y pintando al subirse los padres al carro y ver la atrocidad que había hecho su hijo el padre enloqueció se puso furioso en un golpe de ira empezó a golpear las manos de su hijo el padre le decía ya sabes que los marcadores son únicamente para dibujar en los papeles que nosotros te prestamos a ver si aprendes la lección mientras le decía esto le pegaba una y otra vez en sus pequeñas manos sacando su furia incluso llegó a pegarle con objetos así pasó durante varios minutos el niño no dejaba de llorar después de sacar toda su ira el padre lo dejó en paz pero el niño no dejaba de llorar y decía que dolían mucho sus manitas sus manos estaban sangrando por lo cual decidieron llevarlo al médico después de varias horas sale el médico y les dice que las cosas se complicaron y que tenían que apuntar sus manos porque si no lo hacían correrían el riesgo de una gangrena en todo el brazo los padres no podían creer lo que oyeron le resultaba difícil creer lo que les decía el médico al niño lo sometieron a cirugía después de que quitaran sus manos durmió y cuando despertó los padres entraron a verlo entrando el padre a habitación envuelto en lágrimas el niño se pone muy feliz de verlo tanto a él como a su mamá y le dice a su papá hola papi ya aprendí la lección no lo voy a hacer más papi pero por favor devuélveme mis manos mi padre llegó un dolor tan inmenso un dolor que nunca había sentido en su vida salió de la habitación del hospital y se suicidó y